Cuenta la leyenda que existieron hace muchos años, pero luego desaparecieron porque el mundo dejó de necesitarlos. Eran tiempos de bonanza y se olvidaron de lo esencial. ¿Qué va a hacer este tío? ¿Qué me va a contar? ¿Qué va a decir? ¿Cómo me va a hacer feliz a mí? ¡Yo soy feliz! Si no les hago felices, estoy dispuesto a devolverle su dinero. Sí, se lo devolveré religiosamente. Me lo tendrán que quitar a hostias. ¿Cuántas cosas deberíamos sacar para que no se queden dentro? Porque si están ahí, ocupan ese espacio que no se necesita. Es que si no lo digo... ¡Tiempo! Había marejada, marejadilla, marejetitilla. También tendríamos en la meseta setentrional. ¿Dónde es leche está la meseta setentrional? ¡Perdóname! Pues yo lo que quiero es que me digas, el tiempo, mañana hace, bueno. ¡Fuerte todo el mundo un zapatazo! ¡Venga, hombre, más fuerte, más! ¡Que no oigo ruido, vamos! La tensión más grande que hay en el universo no es que te hagan una inspección de hacienda o que te vaya a ver el urólogo o el de la... No, 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 no. La mayor tensión del mundo es viajar en Ryanair. ¿Quiere usted en preferente? Y la temperatura en el exterior del avión será de menos 7 grados. Me da igual que no voy a salir del avión parro. Señoras y señores, muchísimas gracias por haber venido a la consulta del feliciólogo. ¡Bienvenidos a mi mundo de felicidad! La felicidad es algo que nos tiene que invadir. La cabeza es algo que es desde que comenzamos por la mañana. Te levantas por la mañana. ¿Y qué haces? Lo primero sonríes. Que yo seré yo quien niegue la existencia de un ser divino y maravilloso. Pero esto lo han escrito personas de carne y hueso que se les ha ido la cabeza. Los guionistas de la Biblia seguro que... Que estaba la Mari y que abrió la ventana y vino una paloma. Y el otro una paloma. ¡Ponlo, ponlo! Ya verás qué risa dentro de dos mil años. Porque ha pintado tus cogeras. José. Y mi hija. Que tengo un retraso. Ya lo sé, mental, hija. No podemos hacer nada por cambiar lo que sucede fuera. Porque va a seguir sucediendo. Pero sí la forma en que lo vivimos. El caratruño, ¿vale? Es un tío caratruño, ¿de acuerdo? Ahí lo tiene, con su orejica aquí, ¿vale? Con su orejica aquí, ¿vale? Aquí es, perfectamente. Aquí está. Y aquí tiene la boca, ¿vale? Y aquí tiene la nariz, ¿vale? Y es una persona enfadada. Tú la ves ahí y dices, ¡ay, qué enfado tiene! ¿No? ¿Por qué está tan enfadado? Yo qué sé. ¡Me estoy enfadado porque sí! Pero ¿por qué eres tan sumamente oscuro? Pues porque la vida me ha tratado mal. ¡Ah! Si es que yo... Soy feliciólogo de promesión. Sé que toca con una canción triunfe, amigos. No es otra que tenga un triunfe. O sea, pegadizo. La felicidad. ¡Ja, ja, 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 ja! Tiene sabor de verdad a felicidad. Leche, cacao, avellanas y azúcar. ¡Cotilla! Esto no lo hagáis, que es mentira, ¿eh? ¿Para qué vamos a leer Neruda? ¿Para qué? Si podemos escribir pum, catapum, pum, pum. ¡No gusta el verano! Brasil, ves el mundo muy duro. Ven, 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 ven. ¿Sabéis el retortijón que me refiero? Que cuando te entras fuerte, sabes que tú sabes que te vas... Tú se dices, esto es más que aire. Que en tu mente solo hay una frase. ¡No llego, no llego! Darse abrazos, quererse mucho, de verdad. Y quitarse tonterías de la cabeza. Que los enfados no duren 30 segundos. Que no sea una cosa... Claro, si tenéis el periodo, duran más, ¿no? Pero es que es normal, ¿no? Yo entiendo a las chicas que se están desangrando. Yo las entiendo, yo tengo un padrastro y vi urgencias, o sea... Cariño, ¿estás bien? Sí. ¿Pero qué te pasa? ¡Nada! ¿Estás un poco nervioso? ¿Que es tu primera vez? No, ya está nervioso más veces. Iban por un precipicio y siempre se caía uno. Siempre se caía el mismo. Siempre me toca a mí. La pereza nos invade. Sobre todo a los hombres, que somos muy perezosos. El alpinismo. ¿Subir pa' qué? ¿Pa' bajar después? No, es que yo fui el primero que subí al Everest. ¿Y qué? Bien. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Diego Costa! Fumar puede matar. Puede. Ahora, con eso de los cigarros electrónicos, ¿verdad? Yo como no tengo, chupo de la vaporetto. Hoy soy feliz. Hoy santo. Hoy soy feliz. Hoy soy feliz. ¿Cómo somos? Gracias. ¿Dónde vas? ¿Quién ha dicho que se ha acabado? ¿Quién ha dicho que se ha acabado? Compréodos奶 ¿Quién ha dicho que se ha acabado? ¿Quién ha dicho que sehood sobre todo elosters que se necesitaba?